Un gran maestro de la música tropical mexicana apaga sus luces, entérate de quién se trata esta vez aquí en tu espacio favorito, Famous Close Up. Amigos, lamentablemente a puntito de terminar este año aquí en Famous Close Up nos volvemos a vestir de luto y en esta ocasión para darle el adiós a uno de los personajes más grandes de la música tropical mexicana. Una persona que nos trajo alegría, nos trajo baile y por supuesto nos trajo muchísima diversión, perdió la vida este 23 de diciembre, un día antes de vivir momentos completamente memorables con su familia. Amigos, Walter Torres, el originario de Michoacán y amante hasta las venas de Acapulco, pues lamentablemente no pudo continuar con nosotros en este plano terrenal y por supuesto a través de la agrubación Conjunto Acapulco Tropical hicieron un comunicado donde confirmarían esta lamentable partida. Esta noche partió en su amado puerto de Acapulco el monstruo del trópico, el maestro Walter, todos quienes formamos parte del conjunto Acapulco Tropical, familiares, amigos y empresarios, seguidores quienes estuvieron acompañándonos en este momento, agradecemos las impalables muestras de cariño y amor hacia nuestro padre, compositor, amigo, hermano y maestro. Se fue como los grandes, dando una dura batalla como lo hizo hasta los últimos días de su vida. Gracias maestro Walter, que siga la fiesta. De hecho, amigos, pues Walter tenía más de 50 años formando parte de la agrupación que se llamaba Conjunto Acapulco Tropical de México. Él sería el fundador principal y nos trajo pues una serie de temas completamente grandes como lo son Quangrejito, Playero, Mar de Espuma y también Mar Sagrado. Walter formaría parte de una historia de la música tropical mexicana. Son muchísimas las personas quienes hoy en día lloran esta partida. Walter, de hecho, amigos, el 19 de diciembre ya se encontraría en condiciones bastante graves de salud. Gracias a los compañeros de la agrupación pudimos conocer pues que estaba un poco mal pero realmente en ese momento se encontraba completamente estable. Sin embargo, miembros de la agrupación musical pidieron a todos los fanáticos y seguidores de la banda que por favor pues oraran por este hombre, oraran por la salud porque realmente lo necesitaba. Pero al momento pues nadie se podría imaginar que el 23 de diciembre, el día antes de vivir momentos completamente grandes junto a sus familiares pues hiciera esta sorpresa tan repentina. Han sido muchísimas las personas quienes se han pronunciado al respecto. Amigos, familiares, fanáticos, pero sobre todo radios mexicanas y también internacionales quienes han hecho pues que en algún momento tuvieron la oportunidad de conocer a Walter y era una persona completamente excepcional. De hecho, a través del dueto de Los Armadillos dijeron lo siguiente. Hoy estamos mañana, quién sabe, nos acaban de dar una mala noticia que partió uno de los grandes en la música tropical el señor Walter Torres, cantante y fundador del conjunto Acapulco Tropical. Y aún no lo podemos creer si apenas hace unos días estuvimos con él conviviendo juntos en Houston, Texas. Teníamos muchos planes de grabar juntos. De hecho, pues como les comenté, la salud de Walter Torres estaba completamente bien. Fue toda una sorpresa pues que repentinamente su salud mudiera para más y partiera de un momento para otros. Las radios quienes tuvieron la oportunidad de conocerlo, de compartir con él en entrevistas, pues todos estos días se han colocado música como las que les comenté, Cangrejito Tropical, Mar, etc. O sea, de verdad el duelo se está sintiendo. Amigos, me encantaría saber si ustedes eran fanáticos de Walter. Los quiero leer acá abajo. Y pues comentenme con su canción favorita. Nos vemos en la próxima. Despedimos. Gracias.